A la salida del interrogatorio realizado la tarde de este viernes, el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radames Camacho, pese a la insistencia de los periodistas, no ofreció declaraciones a la prensa. Camacho reportó un patrimonio por valor superior a los 87 millones de pesos. La citación fue realizada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso. De igual forma, el actual alcalde del municipio de Pedro Bram, por el Partido Revolucionario Moderno, Wilson Paniagua Encarnación, fue interrogado en horas de la mañana sin que la prensa lograra obtener una reacción. En tanto, el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz, también fue el último entrevistado de la jornada de este viernes. La semana pasada, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, indicó que se van a investigar todas las tenencias y las querellas respecto a las declaraciones juradas de bienes y también a otras actividades donde aparentemente se ha hecho un uso indebido de los fondos del Estado. Finalizado el interrogatorio a Robert de la Cruz, no fue posible captar su salida, ya que se retiró por el área del sótano de esta Procuraduría General de la República. Aris Beltré, Noticias S&N. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.